Seguimos de inmediato, nos trasladamos al Palacio de Miraflores con Melanie Moncada. Adelante Melanie, te escuchamos. Muy buenas tardes, establecemos este nuevo contacto desde el Palacio de Gobierno, donde acaba de culminar esta reunión privada que sostuvo el Jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro Moros, con el Secretario General de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, Mohamed Barquindo. En este momento, el Jefe de Estado venezolano acompaña hasta la entrada del Palacio de Gobierno al Secretario General de la OPEC, donde no se descarta ofrezca un balance de este encuentro entre ambas autoridades. Un encuentro y una reunión de trabajo donde se han evaluado temas de interés relacionados con el desarrollo del mercado petrolero mundial. Ya acá se encuentran dispuestos varios medios de comunicación, tanto del ámbito nacional como internacional, para escuchar posibles declaraciones de las autoridades presentes. De inmediato, vamos a escucharlos. Buenas, ¿aló? Bueno, buenas tardes a todos. Hoy, este lunes hermoso, empieza la semana, 5 de febrero, con un trabajo muy intenso. He tenido la satisfacción de recibir al Secretario General de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, nuestro hermano Marquindo, con el quien hemos mantenido coordinación y trabajo permanente en el transcurso de estos dos años críticos del mercado petrolero. Hemos confirmado en nuestra conversación los grandes logros del esfuerzo que hemos hecho. Y cómo el mercado petrolero y los precios han entrado en fase de estabilización, estabilidad y mejoría sustancial. Hemos conversado con la necesidad de ir trabajando para ampliar los acuerdos entre los 24 países, OPEC y no OPEP. Y me he comprometido con el Secretario General a ampliarme a fondo con todos los jefes de Estado de los 24 países productores OPEC y no OPEP para ver más allá, ver el horizonte largo. 2019, 2020, 2021, 2022. Y voy a proponer oficialmente, formalmente, a los socios del OPEP y a nuestros socios no OPEP que ampliemos los mecanismos del Comité de Monitoreo Conjunto para los próximos años y podamos tomar esa decisión en el segundo semestre de este año. Si estamos ya verificando los logros en la recuperación del mercado petrolero, los grandes beneficios que vienen se pierden de vista en la recuperación del mercado petrolero, de las inversiones y en la estabilidad del precio. Debe entender el mundo entero. Lo conversaba con nuestro Secretario General de la OPEP que lo que está sucediendo es beneficioso para todos. Es ganar, ganar, win to win. Win to win, se dice, ¿verdad? Es ganar, ganar. Ganamos los productores con un precio para reponer inversiones. Ganan los consumidores con un precio estable. Ganan los inversionistas, el mundo financiero. Es ganar, ganar. Bajo el liderazgo y la conducción de la OPEP que ha demostrado su plena vigencia y se ha crecido la OPEP en su liderazgo, su capacidad de convocatoria. Yo he felicitado personalmente, aunque sé que es un hombre humilde, tanto el Secretario General como yo compartimos un valor común. Somos gente humilde. Yo sé qué siente él. Pero yo no he podido dejar de lado en felicitarlo y reconocerlo por ser el ingeniero que armó el gran acuerdo OPEC y productores no OPEC. Algunos lo llaman en el mundo el acuerdo OPEC Plus. El OPEC Plus. Hay que agradecerle a todos los jefes de Estado, jefes de gobierno, a todos los gobiernos de los 24 países con los cuales nos hemos mantenido en comunicación permanente. En parte de nuestra diplomacia petrolera, de nuestra diplomacia bolivariana. He conversado nuevos temas. Aproveché intensamente al Secretario General y a su delegación para explicarle muy bien lo que es el petro, la criptomoneda con respaldo petrolero que ha creado y ha lanzado al mundo Venezuela. Hemos cumplido todos los protocolos de su creación. La creación del blockchain, la emisión del papel blanco, whip paper, y próximamente, Secretario General, el petro, criptomoneda venezolana, ya en febrero saldrá al mercado a trabajar integralmente. Yo le dije que las criptomonedas para el mundo monetario y financiero es como para el mundo de las comunicaciones, Facebook, Instagram y Twitter. Las criptomonedas es el mundo del futuro y nosotros llegamos al futuro ya con el petro. Yo estoy muy motivado, muy emocionado y comparto la esperanza renovada y la emoción de millones de venezolanos, sobre todo de la juventud que quiere entrar de frente en la criptomoneda porque nos da libertad económica, nos da una gran libertad. Dediqué un espacio y designé al ministro de Petróleo y presidente de PDV, Zambani Quevedo, Manuel Quevedo, General de la Patria, para que trabaje intensamente con la Secretaría General de la OPEP en todos los pasos uno por uno de la puesta en funcionamiento del petrocriptomoneda venezolana respaldada en el campo número uno del bloque Ayacucho de la Faja Petrolífera Lorino donde hay 5 mil millones de barriles de petróleo. Pero además la vamos a respaldar en oro, en diamante. Es el mundo del futuro. Lo estamos creando con nuestras manos, Secretario General. Así hemos construido este acuerdo que recuperó el mercado y está estabilizando los precios de la misma forma, con la misma fe. Yo soy un hombre de fe. Somos hombres de fe. Y con la fe es posible todo en esta vida. Yo estoy muy feliz de que Venezuela haya recibido una vez más al Secretario General de la Organización de Países Exportadores de Petróleo OPEC, Secretario General Barquindo. Bienvenido, esta es su casa y esta es su patria. Gracias, felicitación. Gracias, señor presidente. Me siento sumamente honrado y muy humilde ante sus hermosas palabras, su reconocimiento por el trabajo de equipo que hemos llevado a cabo. Lo que hemos conseguido lograr en el último año en la implementación de la declaración de cooperación fue un gran trabajo de todos los 24 países participantes. El logro que se ha alcanzado en este año de trabajo desde que se logró la declaración de cooperación ha sido posible gracias a un trabajo de equipo de los 24 países pertenecientes a este acuerdo. Ahora bien, tenemos que hacer un alto y analizar cómo fue que este logro se hizo realidad. Usted, presidente, fue el pionero de esta iniciativa. Dio su liderazgo, lo cual nos permitió generar confianza y atraer a los países no OPEP a este acuerdo. Usted no solamente dio la visión, sino también el compromiso en este trabajo conjunto que permitió estabilizar el mercado. Usted tomó la iniciativa y el liderazgo de reunirse con todos los jefes de Estado, no solamente de la OPEP, sino de los países no OPEP. Y esos grandes esfuerzos que usted personalmente tomó para estas decisiones y fue gracias a esos esfuerzos que usted desplegó que fue posible llegar a este acuerdo que ha marcado un hito histórico. En enero de 2017, el 17 de ese mes, yo vine aquí a informarle a usted que se había logrado esta decisión histórica de la declaración de cooperación y usted insistió en que ahora tocaba ponerlo en práctica. y usted, presidente, en ningún momento se dio en su empeño de trabajar con los jefes de Estado y de gobierno para que los 24 países se mantuvieran firmes en la aplicación de este acuerdo. En la reunión que tuvimos justo ahora en su oficio, nos llevamos a través de la implementación y la cadena de la declaración para el 2017 y reportamos con confianza que pudimos convertir una página histórica en la historia de la oliva. Hoy, en la reunión que sostuvimos, le pudimos explicar toda la evolución de los eventos de 2017 y pudimos decirle que hemos vuelto la página de los momentos más difíciles que vivió la organización en los últimos tiempos. En nuestra reunión del Comité de Montería en Muscat, Oman justo la semana llegamos con un verdict de un average de más 100% conformidad de todos los países del año 2017. En la reunión del Comité Conjunto Ministerial de Monitoreo que se sostuvo en Oman pudimos comprobar, señor presidente, que se ha logrado una aplicación superior al 100% de todos los compromisos que se habían tomado en el marco del acuerdo. En el mes de diciembre hemos llegado un nivel sin precedentes alto nivel de conformidad de 129%. Le puedo incluso señalar que para el mes de diciembre del año pasado logramos un hito histórico ya que se logró una aplicación del acuerdo de más del 129%. Venezuela bajo su sabio liderazgo ha desempeñado un papel clave para que esto se transformara en realidad. no solamente hemos dado la vuelta a una página de la historia petrolera sino que hoy señor presidente estamos escribiendo un nuevo capítulo de la historia petrolera del mundo. y hoy gracias al aliento que usted nos ha dado a su guía a su asesoría me siento aún más confortado en la necesidad de fortalecer aún más la asociación entre los países productores OPEC y no OPEC y le puedo decir que en la última reunión sostenida en Viena el 30 de noviembre seis países productores adicionales se nos acercaron a mostrar su solidaridad con nuestro trabajo. de manera tal que hemos roto un nuevo récord ya que son ahora 30 países productores los que están dispuestos a cooperar con nosotros para lograr la estabilización del mercado petrolero. Mr. Presidente I fully agree with you that we will have to continue to band together to work together to ensure that we achieve our objectives of returning the oil market to a sustainable stability in the interest of all producers in the interest of all consumers and the international community. I want to thank you on behalf of my colleagues from the OPEC Secretary for your kind invitation to return to our second home Venezuela which is the home of OPEC. Y quisiera agradecerle una vez más Presidente por la cálida invitación que nos hiciera para volver a esta nuestra segunda casa el hogar de la OPEC. The home of Pérez Alfonso is the home of OPEC. Sin duda que la casa de Pérez Alfonso es también la casa el hogar de la OPEC. Therefore every secretary general and every oil man in OPEC should visit your great country. Es por eso que siempre señalo que todo secretario general de la organización y todo participante en el mercado petrolero tiene que ver en Venezuela un sitio de peregrinación por ser el origen de la OPEC. Gracias Mr. Presidente. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. 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 Escuchaban entonces las palabras del jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro Moros quien ha destacado y ha confirmado los grandes logros que se han obtenido producto del acuerdo del recorte de petróleo alcanzado en noviembre del año 2016. Él ha dicho que también han acordado ampliar los acuerdos entre los 24 países productores de petróleo y los no productores incluso también ha dicho que propuso a los socios ampliar los mecanismos del comité de seguimiento para avanzar en la estabilización del mercado petrolero. Él ha dicho que se trata de un efecto ganar-ganar tanto de los países productores como de los consumidores. incluso también manifestó que durante su conversación con el secretario general de la durante su reunión con el secretario general de la OPEC explicó a Mohamed Barquindo la iniciativa de la criptomoneda venezolana respaldada con riquezas venezolanas que en este mes saldrá al mercado. designó incluso al ministro para el petróleo Manuel Quevedo para que trabaje con la secretaría general de la OPEC y de inmediato el jefe de estado venezolano va a responder las preguntas de los medios de comunicación que se encuentran presentes acá. De inmediato escuchamos. ¿Aló? 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 Bueno complacido de haber recibido esta jornada de trabajo con el secretario general de la OPEC verdaderamente muy buenas noticias para este año 2018 y los años que están por venir vamos equilibrando allí a pulso el mercado el precio petrolero las inversiones que es uno de los 15 motores de la diversificación de la economía venezolana de la nueva economía de la renovación de la economía venezolana ahora el petróleo es uno de los 15 motores no es el único vamos a una economía post petrolera estoy muy feliz conversamos muchos temas el tema del petróleo lo emocionó mucho ahora me dicen que tienen tres preguntas a la orden Presidente buenas tardes Rafael Aníbal Camacho de Benevisión bueno en primer lugar tenía dos preguntas tenía dos preguntas una a ver si era lo referente a las declaraciones del secretario de Estado norteamericano Rex Tillerson si había alguna declaración conjunta entre la OPEC y Venezuela precisamente en torno a ese tema en cuanto a una propuesta de sanciones a la comercialización de petróleo venezolano y en segundo plano si se había conversado de alguna cuota de producción dado que se había alcanzado un acuerdo entre los países OPEP y no OPEP correcto en primer lugar Rex Tillerson declara contra Venezuela como presidente de la Exos Móvil no con la altura que debería declarar un secretario de Estado y se ha ido por América Latina a perder el tiempo a hacer amenazas contra Venezuela la diplomacia de las cañoneras se llama en el pasado la diplomacia de las amenazas a Venezuela no la amenaza nadie ni Rex Tillerson ni Mill Tillerson ¿no? él tiene contra Venezuela el odio que se le ve en los ojos cuando nombra nuestra amada patria se le ve el odio de quien perdió un litigio un juicio con nuestro país lo ganamos nosotros contra la Exos Móvil y ellos han querido vengarse y ahora el secretario de Estado el presidente de la Exos Móvil es secretario de Estado canciller de los Estados Unidos ha fracasado Rex Tillerson así lo declaro fracasó en su gira por América Latina quedó aislado la propia derecha le ha dado la espalda porque vino con un grupo de ideas extremistas a Venezuela no la amenaza nadie si él quiere declarar un embargo petrolero de los Estados Unidos contra Venezuela Venezuela superará cualquier amenaza o cualquier embargo y seguiremos vendiendo petróleo al mundo hay mucha gente en el mundo listo para comprarnos nuestro petróleo así que no dependemos de los Estados Unidos queremos tener las mejores relaciones comerciales energéticas con los Estados Unidos con nuestra empresa Citgo pero si el gobierno extremista dirigido por la ExxonMobil y Rex Tillerson toma esa medida nosotros sencillamente ni nos perturbaremos nuestros barcos se irán para otros rumbos y venderemos nuestro petróleo Venezuela es un país libre soberano y nadie lo amenaza nadie lo va a poner de rodillas así de sencillo las cuotas de los PEC están muy bien establecidas ha dicho nuestro secretario general que hemos cumplido el 129% del acuerdo eso nunca se había visto Venezuela está cumpliendo el 1000% y seguiremos cumpliendo Buenas tardes Presidente Enelitza Matusalén de Radio Nacional de Venezuela le quería preguntar usted habló de que propondrá a la OPEP un comité de monitoreo a ver si nos puede dar detalles sobre esta propuesta que usted realizará y también le quería preguntar también conversaba sobre el petro que le habló al secretario si hay como una vía alterna el uso del petro o la criptomoneda para el rubro si puede ser como un mecanismo en esta política y una última pregunta si me permite vence el recorte en el próximo mes de marzo si en esta conversación hablaron sobre continuar la política del recorte de la producción de los rubros como avanza allí gracias vamos a contestarla desde la tercera los acuerdos del comité de monitoreo se mantienen y las cuotas OPEC y países no OPEC se mantienen es lo que le ha dado estabilidad y equilibrio y ha mejorado los precios del petróleo que ha sido un efecto positivo para toda la economía mundial para los países productores y también para los países consumidores así que ese acuerdo se va a mantener sobre el tema del petro la criptomoneda apenas está iniciando el petro la criptomoneda y nosotros yo se la voy a proponer oficialmente a todos los países productores OPEC y no OPEC que adoptemos un mecanismo conjunto de criptomoneda respaldada en petróleo voy a hacer esa propuesta primera vez que lo digo se la voy a hacer llegar a todos los países productores para que tengamos en agenda ese tema y sobre el tema de los países del comité de monitoreo es una decisión medular yo creo personalmente y así se la voy a proponer a mis colegas jefes de estado y jefes de gobierno de 24 países ahora se suman 6 llegaríamos a 30 países yo creo que el comité de monitoreo conjunto de países OPEC donde está Venezuela ahí está nuestro ministro Manuel Quevedo y de países no OPEC debe mantenerse por lo menos 5 años más porque apenas con un año y medio de funcionamiento tenemos grandes logros hay muchas cosas que estabilizar en las inversiones a futuro en los sistemas de transporte en el mercado y su funcionamiento sus sistemas de contrato en las monedas en que se vende y se cobra el petróleo hay muchas cosas que hacer y yo propongo que eso lo hagamos de manera unitaria con el comité de monitoreo entre países OPEC y no OPEC así que es una de las propuestas que voy a hacer llegar oficialmente en los próximos días a los presidentes jefes de estado y jefes de gobierno de todos los países OPEC y no OPEC Presidente por Venezolana de Televisión tengo tres preguntas si me lo permite usted en sus declaraciones informaba que van a ampliar los mecanismos de cooperación sin embargo dice que el acuerdo de recorte de producción se mantiene sin embargo Arabia Saudita ha planteado la posibilidad de una nueva forma de coordinación entre los productores después del año 2018 cuando ya vence este acuerdo quisiera si eso tiene que ver con esa propuesta que usted habla de ampliar los mecanismos de cooperación usted también ha ya fijado posición rechazado las declaraciones de Estados Unidos y de Argentina sobre el embargo petrolero quisiera si pudiera detallar qué implicaciones tendría para Venezuela un embargo petrolero de qué estamos hablando se vería afectado el país en qué sentido y la tercera pregunta es cuáles son las expectativas de usted como pionero lo decía el secretario general de la iniciativa del acuerdo de recorte de producción sobre que el mercado petrolero se estabilice ya se puede hablar de una estabilización cuándo se puede lograr cuáles son las expectativas hemos logrado varias semanas de estabilidad de mejoría en el precio y todos los indicadores del stock que hay en las reservas mundiales de petróleo del equilibrio entre la producción de los grandes países OPEC y no OPEC los grandes productores y el crecimiento del mercado mundial para el 2018 y 2019 nos hacen ser optimistas de que la estabilidad que hemos logrado en las próximas semanas y la recuperación sostenida del precio del petróleo se van a mantener van a mejorar por eso creo y respondo a tu primera pregunta que en este debate que se ha abierto con vistas al 2019 Venezuela le propone a sus socios del OPEC y a sus socios del OPEC que extendamos el comité de monitoreo por cinco años más y adoptemos una agenda integral de fortalecimiento de todos los energéticos y de todo el mercado de hidrocarburos del mundo asumamos la responsabilidad del liderazgo que tiene la OPEC la OPEC plus la OPEC más los países productores no OPEC para bien de la economía mundial de los próximos cinco años y estoy seguro que vamos a impactar al resto de las décadas por venir del siglo XXI que necesita que su principal energético el petróleo esté estable en las inversiones permanentes esté estable en la producción permanente esté estable en los precios y las bandas de precios en que se mueva y esté estable en general como energético fundamental todavía en las próximas décadas para Venezuela saben ustedes el petróleo es fundamental pero ya hoy por hoy la visión que tenemos con el plan de la patria 2019-2025 agregando la agenda de los 15 motores el petróleo es uno de los motores de la Venezuela del futuro de la economía renovada de la nueva economía del futuro todos tenemos que meternos eso en el corazón todas las venezolanas los venezolanos todos el petróleo un gran motor pero uno de los 15 tenemos otros que desarrollar desarrollar el campo la agroindustria la industria farmacéutica la industria automotriz el turismo la petroquímica la minería etcétera la criptomoneda el mundo de la finanza de las monedas el mundo monetario ¿verdad? sobre la pregunta número 2 yo lo digo firmemente y cuando yo digo algo es porque lo he estudiado lo hemos estudiado y estamos seguros de lo que estoy diciendo lo digo viéndole los ojos a todos los venezolanos a Venezuela no la bloquea nadie nadie ni Ray Tillerson ni Julio Borges ni Donald Trump nadie bloquea a Venezuela nosotros queremos tener las mejores relaciones con Estados Unidos pero si ellos insisten en su agresión en su odio en su racismo en su desprecio contra el pueblo de Venezuela nuestros barcos agarrarán otro destino y seguiremos comerciando nuestro petróleo porque a nosotros no nos bloquea nadie se los digo desde mi corazón con mi mano firme de hombre que siempre dice la verdad tengan la seguridad nos veremos las caras los próximos meses los próximos años y ustedes verán que las palabras que estoy diciendo hoy saliendo de esta reunión con el secretario general de la OPEC se van a cumplir a Venezuela no la bloquea nadie absolutamente nadie bueno muchas gracias pues que Dios los bendiga a todos gracias